En Santa Fe de Antioquia proyectan la construcción de un nuevo centro administrativo y la casa histórica donde actualmente funciona la alcaldía se convertiría en un museo colonial. El sueño es tener un gran centro administrativo donde se centralicen muchos servicios. Deseo tener en ese lote siquiera una terminal de transportes y dejar la posibilidad de que haya un comando regional, de que haya un centro administrativo, de que estén los bomberos y de que esté el SOS. Hay un comando regional, la terminal, imagínense cómo sería maravilloso que nosotros que tenemos espacios aquí en Santa Fe podamos disponer que todos estos espacios estén allí para el beneficio de todas las comunidades. Y el palacio consistorial Juan Antonio Moni Velarde, construido en 1787, se convertiría en un museo. Allí se firmó el acta de independencia de la provincia de Antioquia y actualmente allí funciona la alcaldía municipal. Es un palacio que es muy antiguo, aquí han pasado muchas cosas. Aquí es de la época de Moni Velarde, tiene una historia importante. Yo pienso que esto se debe convertir en un museo, no es ambicioso, se puede ir pensando. Esta idea le ha caído muy bien a la gente que trabaja en el sector del turismo. Hoy día, inclusive los turistas que nos visitan, les damos por referencia el lograr pasar, al menos conocer lo que son sus patios, sus balcones, los corredores. Y se deleitan conociendo solamente la infraestructura de su arquitectura colonial. Entonces ahora más, si se convierte en un museo, sé que altamente es positivo el cambio. El palacio Moni Velarde sería el eje central de este nuevo centro histórico para Santa Fe de Antioquia. Desde el occidente antioqueño, Juan Gonzalo Benítez, en la hora 13.